Al modo mío, ese concierto va a estar espectacular con el gran Alberto Vázquez. Pues, por supuesto, le puso así a ese concierto, al modo mío. Y para promocionar ese concierto se hizo una rueda de prensa virtual desde México con Alberto Vázquez con la presencia de diversos medios de comunicación. Rueda de prensa a la cual fuimos invitados para también conocer algo de lo que quería contar Alberto Vázquez. Aquí están, aparte de esa rueda de prensa, con Generación R y el canal Cali TV diciendo presente, sí señor. Yo pienso retirarme cuando ya no me sienta bien, que no me vea todavía presentable. Todavía me veo presentable un poco, entonces creo yo que aquí empieza una despedida quizá durante, pueden ser cuatro o cinco años, y aquí empieza, ¿no? Desde ahorita empiezo a despedirme realmente. Físicamente me siento perfecto, apto para cualquier cosa. Estoy, gracias a Dios, bien, hago ejercicio, hago mucho ejercicio. Estoy muy a gusto aquí, tomando aire puro. Vivo en un rancho, ahorita estoy en la cocina. Estoy muy a gusto platicando con ustedes, entonces pienso yo que va a tener a Alberto Vázquez para rato. Liliana Hernández de la revista Booking nos pregunta, usted es un gran ícono del rock, ¿qué opina de la forma en cómo ha evolucionado la música en estos últimos tiempos? Bueno, no ha evolucionado, yo pienso que se ha orientado un poco. No, no esté en la melodía, sino en las letras, ¿no? Todo, ya ves el TikTok, ya hay mujeres que hablan, creo que nosotros, que los 20x8, dicen cada cosa que está chistoso. Esa es la novedad, que ha perdido, hemos perdido valores, hemos perdido, eso es lo que creo yo. VIP, Hollywood Entertainment, nos pregunta, con más de 61 años de carrera, ¿qué le falta a Alberto Vázquez? ¿Qué sueños o metas por cumplir le hacen falta? Bueno, hay un sueño que tengo que cumplir, que ya lo tengo, que es mi libro, que ya va a tener tantos años como el que yo, que lo estoy sacando. Lo que pasa es que lo hicimos dos personas, uno que me ayudó y este que escribí yo. Y son diferentes realmente, lo que escribe él, cuando lo lees, es diferente a lo que yo escribo. Entonces, he tenido que retomarlo y volver a escribir la parte de él, para que sea todo Alberto Vázquez, si no, no se nota la diferencia. Mi libro, ver a mi hijo grande, ver a mis chicas bien, toda la vida, tenerlas, que no esté solo. Claro, esa es mi vida, ya lo demás sale sobrado, ya he hecho una vida muy bonita, he tenido de todo lo que se puede tener en la vida. Sin embargo, nunca estás conforme, entonces, ¿quién sabe qué más cosas se me puedan ocurrir más adelante y las quiero hacer? Desde Colombia, nos están preguntando, Pilar Ong, a ver si lo mencioné bien, de Canal Cali TV, si nos pudiera compartir, si pudiera compartir algo de lo que ha vivido a su modo, ¿qué cambiaría? Creo que lo único que cambiaría es el cigarro. Todo lo que he hecho me ha gustado. Por ejemplo, yo no puedo ir a una parte muy alta, porque me falta el aire y por el de coca. Desgraciadamente, es lo único que me ha dado el doctor. Sí, fue un padre fumar mi cigarrito, pero sí me hizo mucho daño y de eso sí me arrepiento. De lo demás, no, he hecho de todo. Le he metido a todo, le he hecho a todo y no me arrepiento, pero estoy bien. Además, si le metí a muchas cosas o no le metí, supe salirme a tiempo de las cosas. O sea, no hay bronca. Soy franco y digo la verdad. Nos pregunta, bueno, nos están pidiendo los medios de comunicación que están sintonizándonos en este momento, si pudiera cantar una partecita de la canción que ha marcado gran parte de su trayectoria. Están hablando de Maracas, que fue un gran éxito en su tiempo. Entonces, que si nos pudiera deleitar tantito antes de cerrar esta rueda de prensa. ¿Como Maracas? Sí, preguntaron aquí, Maracas. Llevamos juntos hasta el balcón aquel. Tú en la guitarra y yo, Maracas. Ella quince, nosotros dieciséis. Así es. Pues muchísimas gracias, señor. Nada más quisiéramos, por favor, recordarles a todos los medios de comunicación que amablemente nos están sintonizando en este momento. Que nos ayuden, por favor. A todos mis amigos. Esta información. El sábado veintisiete, sábado veintisiete de febrero, me acompañen en mi primer en vivo desde el Teatro Fantástico que es Elisabro Martínez aquí en Torreón. Por e-ticket puede comprar su boleto. Y los espero ahí. Creo que va a ser una velada muy bonita. Sábado veintisiete de febrero del dos mil veintiuno. Así es que ahí nos vemos. Pues claro que sí, ahí vamos a estar porque nos vamos a ver ese concierto. Porque hay una cosa muy especial. Alberto Vázquez tiene unas canciones muy románticas. Y esa voz. Por favor. Dios mío, claro que va a estar espectacular y además va a ser su primer concierto virtual. Generación R Es el programa que te mueve Los sentimientos Y los recuerdos que jamás se han de borrar Generación R En Cali TV